Está el inicio de la ceremonia Los oficiales llegan un poco tarde Pero ya estamos Con todo el ánimo y entusiasmo En el campo y en la de bradas Para el inicio Acomodados Tanto el equipo que recibe Como el equipo que patea Y ahora si todos acomodados Los oficiales en sus posiciones Los árbitros también Listos para Dar el silbatazo inicial Acomodando al dado Y las cadenas también Poniéndole tus calentos Distintivos en la banda Ahora es listo Pueden iniciar La devolución por parte de Derecho 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 Va a jugar A jugar Primera oportunidad Derecho Por avanzar En el lado izquierdo Derecho 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 Dejarecho Derecho 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 la jugada anterior, gana 2 más, hacia arriba de 5 yardas, tercera oportunidad, acomoda el receptor del lado derecho, 3 abiertos por la derecha, mejor va con el corredor y hacia aquel lado, viviendo la cortina de bloqueos, intenta escapar, se lo está consiguiendo, sigue de pie, vamos a ver, quedó por ahí de la yarda 45, y desde ahí tendremos primero y 10 para VMTLU CAMP. Aquí tenemos 4 frontales, allá van por el centro, no lo dejan pasar, es el número 99, el que consigue el sacreo defensivo, ahí, quienes ya rompen la línea de golpeo en segunda oportunidad, van por esas 6 yardas para mantener el ataque, por tierra y otra vez, número 99, deteniendo al corredor que lo vuelve a atacar, 6, por avanzar. Ahí va, corre baja, aguanta el balón, el engaño en la personal, se empieza a escapar, sigue de pie, estira los brazos, y escapa en el instante de prioridades. Carta oportunidad, y hay tiempo fuera por parte de, por parte de VMTLU CAMP. Se tomó la primera opción, ir por esos pulgados del primer inglés. Allá va la carrera, el engaño, se ha cumplido. Detenido atrás del core bar. Primera oportunidad, y es por avanzar, 4, 3, 4 opciones al aire. Allá va a buscar alguna de esas 3 opciones de la derecha, no encuentra, ya se planta, suelta al centro, y le rebotan los números el balón. Un completo pase, totalmente fuera el receptor. La segunda oportunidad para Team Cuernavaca. El balón lo mantiene en su yarda, 46. Enseñan disparos, se echa para atrás un córner. Va al pase, y se lo va al completo. Sigue avanzando después de la recepción. Y en esta ocasión, logra completar el envío, cruzando el campo. Y hay primer 10 para Fútbol Cuernavaca. Totales en la recepción para Cuernavaca. Que los ponen en la yarda, 35 del otro lado, con primero y 10. Allá va buscando el receptor. Otra vez, encuentra o no encuentra. Le llega el golpe, le sueltan la bola. Y veamos quién mantiene la posición. Le soltaron el balón al Cuernavaca de Cuernavaca. Aún así, los demás compañeros del equipo logran mantener la ofensiva. Segunda oportunidad, van por largo yardaje. Esa captura de Cuernavaca, le salió cara a Cuernavaca. Perdieron 6 yardas. Van en segunda oportunidad a recuperarlas. Salen a pase, cubren al Cuernavaca. Escape con el golpe. Ahí están en la línea de golpe, ya ofensiva y defensiva. 3, 4 receptores de la formación. Vamos a los corredores en el backfield. Con él, con él, el balón. Ataca, brinca, teclaturales tanto. El primer bien para Cuernavaca. Desde ahí, primera oportunidad para Cuernavaca. Ahí va la carrera a revertirle pase. Cambio de nuevo, va atacando los diagonales. Se metió. Está adentro y hay pañuelo antes de que ingresara al corredor. Sujetando en contra de Cuernavaca. Así que no va a contar la carrera de anotación. Y ahí van de nuevo a intentarlo. En segunda oportunidad, 8 para aventar. Y vamos a ver. Se acomoda ya la ofensiva. De escopeta el coreback. Busca el receptor. Tiene al hombre. Y estaba cubierto. Le incomoda en la recepción. No completa el pase. Segunda oportunidad. Por ahí va de escopeta. Va a buscar el receptor. No encuentra el tiro al centro. El número 44 se lleva a la bola. Pase de 16 yardas. Pase de 16 puntos. El punto extra es bueno. Vamos a ver de qué se trata el pañuelo. Es en contra de V.Mentoluca. Se declina. El extra es bueno. Después de la anotación en este primer cuarto del encuentro, inicia la devolución de Hugo y desde la yarda 45, la primera oportunidad, que es por avanzar, la carrera por el centro, pero ya se convirtió en una pesadilla este número 99 para el corredor, coreback, y cuanta persona quiera pasar por el centro, tiene que pasar por la aduana del número 99. Va a jugar, segunda oportunidad, el pase al escape es completo, sigue moviendo las piernas, se acerca el primer de 10, le faltan dos yardas, tercera oportunidad para V.M. Toluca. Iniciamos este segundo cuarto del encuentro, con una serie de cortes del corredor, y el corredor, se encuentra el primer de 10, en el inicio del segundo cuarto. Luchando por guerra, dentro del campo se empieza a hacer un par de huecos, sale proyectado, pero con el máximo avance, se consiguen dos yardas en este carrero de Cuernavaca. Ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo, buscamos el receptor, suelta a largo del paso. Primera oportunidad, 10 por avanzar, después de la intersección viene Cuernavaca, nuevamente con el ataque en el segundo cuarto. Van a hacer por tierra la primera oportunidad, por izquierda, por derecha, no encontraba camino, y cuando decidió escoger un camino, ya lo había cerrado V.M. Toluca. Segunda oportunidad, segunda oportunidad, 8 por avanzar, y por baja, ponteo largo, va a ir a pase, busca a la izquierda, no encuentra, a la izquierda, al no haber receptores, tiene que correr por su cuenta, en la izquierda de corte, por derecha, y consigue 17 yardas para primero y 10. Consigue primero y 10, pero hay que esperar, porque hay un bloqueo por la espalda, en contra de Cuernavaca. Así que el castigo se aplica a partir del punto del FAU. Segunda oportunidad, 12 por avanzar, Vamos a ir con tierra, en el centro del campo, se ha intentado escapar. Vamos, 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 vamos Van por 11 yardas ahora, Número 12 en los controles, Busca, busca, Receptor, No encuentra, sale de la bolsa de protección, Le sigue mandando la protección, suelta el pase, pero al regresar el receptor no se puede quedar con el envío. La primera oportunidad después del despeje de Cuernavaca, el tercero que defiende Cuernavaca, el pase elevado, incompleto, segunda oportunidad y más 10 por avanzar. ¡No! 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 La segunda oportunidad. Sí, Cuernavaca, ¿espera? ¡No! ¡Espera la oportunidad! Algo por avanzar, aguanta, aguanta el receptor. Le pegaban tanto el pase. Y es incompleto el envío. Cuarta oportunidad para el Inter Tolucao. Ahí están. A despejar. No hay recepción libre. Ahí tengo la devolución. Ya en el regreso. Perdón, Marta, que se le ponen los preces. No lo logro en tallar. Le tiene que agarrar el camino para que abruman el terreno. ¡No! ¡Quiero verte, Cardo! Primera oportunidad, 10 por avanzar. Cuernavaca con el balón abajo. Van a correr. Y ganan 3 yardas en este carrero. ¡Vámonos! 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 Segunda oportunidad. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hace muy largo y completo para Cuernavaca. ¡Vámonos! Tercera oportunidad. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vrámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! 7 por avanzar. ¡Vámonos! Ahora busca el receptor Suelte el pase y le alcanzaron a pegar el cubrebato ¡Y sin paso! ¡Y sin paso! ¡Y sin paso! ¡Vámonos! 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 Primera oportunidad ¡Vámonos! Y es por avanzar en el cubrebato en la personal por el lado derecho Le cerraron el camino, no hay mucho avance Tendremos segundo y largo para Cuernavaca ¡Vámonos! 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 Receptores de la formación, busca el de la derecha, espato completo, 7 para Cuernavaca, 0 para Lincez Toluca Ahora va a otro lado, busca el Receptor, es incompleto ¡Vámonos! Pase de 1º y 10 ¿Luna? ¿Luna? Sí ¿Luna? Allá va el Extra Bueno Electra, ya con 14 puntos para Cuernavaca, pero para Lincez Toluca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Estoy, estoy! ¡Estoy, estoy, 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 estoy! ¡Estoy, estoy! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Estoy, estoy! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Estoy, estoy! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Estoy, estoy, 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 estoy! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Estoy, estoy, 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 estoy! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¡Estoy, estoy, 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 estoy!